Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y vamos a ir con las notas del parche que tendremos para este final de semana y gente, debo decir que se han vuelto locos porque han tocado todo, han tocado todo la vida de los héroes, el daño de los héroes, las categorías a las que pertenecen, los han cambiado algunos héroes que eran de una alianza, ahora son de otra, así que bueno, vamos a verlo rápidamente y deciros que aunque solamente me voy a limitar a leer las notas del parche y comentar por encima algún detalle, estaré esta noche en directo comentando todo esto en profundidad porque de verdad que es larguísimo, son un montonazo de cambios a las rondas de monstruos, a los objetos, alianzas, guerreros o sea, una locura, voy a empezar ya pero estaré en directo luego hablando de forma más intensiva de todos los cambios que han ocurrido, bueno, tenemos parche de mitad de temporada, 17 de julio, ¿vale? vamos a ir bajando, nos dicen que estas notas de parche se corresponden al parche de mitad de temporada que lo han puesto un poquito antes porque se imaginan que queremos leerlo, ¿no? antes de que esté disponible el parche, así es gente de Valve, muchísimas gracias por el detalle y bueno, vamos a ir con los cambios generales se ha añadido a la tabla de información de la temporada, ¿vale? como unos consejos o trucos para las rondas de luteo además se ha añadido pues esa pestaña que todavía no funcionaba, ¿vale? del Battle Pass, Loadout, donde tenemos pues el equipo, ¿vale? y podemos cambiar las cosas que tenemos equipadas de las cosas que vamos desbloqueando en ese avance, ¿no? del pase de temporada se ha añadido ese nuevo tablero que teníamos para nivel 5 que todavía estaba bloqueado hasta este momento pues ya lo tendremos disponible desde el momento en el que se apliquen estas notas del parche porque como ya digo estoy haciendo hoy la review del parche pero de momento todavía no se ha aplicado no sé si lo pondrán esta noche, mañana pero nos han dicho que intentarán que antes del final de semana esté bueno, esto es muy importante, ¿vale? bueno, se han quitado aquellos segmentos del código, ¿no? que producían que se crasen a ser juego se han dejado los que no producían que se crasen a ser juego muchas gracias y se ha bufado la experiencia que se gana en el pase de batalla, gente antes nos estaban dando solo 10 de experiencia así que dábamos octavo o séptimo y ahora nos da 50, 60, 70, 80, 90 100 si quedamos tercero 120 si quedamos segundo y 150 si quedamos primero así que es un cambio bastante bueno porque aunque se ha aumentado la experiencia que da en un primer puesto no se ha aumentado tanto como en las que quedan en los últimos puestos lo cual es muy positivo porque así aunque tengamos malas partidas vamos a seguir sumando experiencia muy interesante además también se ha incrementado la experiencia, ¿vale? de las recompensas en las misiones del pase de batalla de 250 a 400 esas misiones que eran más pequeñitas, más sencillas de completar de 500 a 800 las medias y de 1000 a 1600 las misiones pues que ellos consideran más complicadas o más laboriosas y que más tiempo llevan siguen trabajando en mejorar pues el rendimiento en el teléfono móvil cambios en el gameplay este primero, gente, muy importante, ¿vale? el combate continúa mientras algunas habilidades están completando sus ataques como puede ser, por ejemplo, la onda de hielo de Leech, ¿vale? como puede ser el aturdir de ese frasco del Witch Doctor, ¿vale? que tiraban las habilidades morían los héroes y se terminaba la ronda pues en este caso van a continuar las rondas si nuestro Leech castea el orbe de hielo, ¿vale? va a ir rebotando y va a ir haciendo daño y aunque Leech muera va a seguir haciendo daño por lo tanto vamos a poder matar alguna unidad más y comer menos daño o incluso empatar el combate también funciona esto a la contra, ¿eh? si nos tiran a nosotros estas habilidades van a seguir haciendo efecto al final del combate hasta que terminen sus efectos por lo que también puede que nos empaten o nos revienten unidades pese a que hayamos acabado con los héroes las invocaciones dejarán de estar incluidas para targetearlas con hechizos, ¿vale? van a dejar de ser objetivos principales excepto aquellas que sean invocaciones especiales, ¿no? como pueden ser los clones del Ark Warden que al final se consideran como héroes o el Spirit Bear que también se considera como otro héroe corregido un error que pues se refería a la zona de impacto de los asesinos después del salto los asesinos que tengan un enemigo a distancia de ataque, ¿vale? le van a atacar directamente en lugar de saltar detrás de él otro cambio muy importante se ha cambiado la duración de las primeras tres rondas, ¿vale? contra monstruos que lo estaba pidiendo muchísimo la gente porque se han sido muy largas, muy pesadas se han reducido la duración de 25 segundos a 15 segundos esas primeras rondas iniciales, ¿no? donde estamos preparando lo que va a ser nuestra build nuestra configuración para la ronda número 4 y donde vamos looteando objetos más cambios generales que afectan al gameplay por no ir leyendo todo gente destacar también esto, ¿vale? que no volveremos a ver los héroes cuando roleamos en la tienda que ya hemos pasado previamente es decir, imaginaos que por ejemplo nos dan una tienda nueva y aparecen dos Phantom Assassin que no los queremos para nada y damos a rol, ¿vale? pues en ese próximo rol no nos va a volver a aparecer ese Phantom Assassin que hemos pasado la vez anterior sino que saldrán nuevos héroes cambios a la alianza bueno, empieza... yo no sé cuánto va a durar este vídeo de verdad GT pero bueno, empiezan los cambios de nuestros, ¿vale? ahora la alianza de Warlocks o brujos no van a aplicarse esa curación al que tenga la menor cantidad de vida sino al que tenga el menor porcentaje de vida porque antes tiraban curaciones a unidades, por ejemplo que tienen 500 de vida 400 de vida y a lo mejor estaban full y no se beneficiaban de esa cura ahora van a ser los que tengan el menor porcentaje de vida además se ha cambiado ese robo de vida que teníamos de 50, 100 y 150 a completar la alianza a 50, 80 y 130 así que gente nerfeo para la alianza de brujos alianza de trolls ahora en tier 1 solamente teniendo 2 trolls da 10% de velocidad de ataque a todos los aliados todos los aliados no solo trolls también nos da 10% a todos los aliados cuidadito buffo para alianza de trolls nerfeo por el contrario para alianza de caballeros que se ha cambiado su bonificación de menos 15 menos 20 y menos 30 al daño recibido tanto físico como mágico a menos 15 menos 20 que se quedan igual vale la configuración de 2 caballeros y 4 caballeros y el nerfeo viene en la de 6 que pasamos del menos 30 al menos 25 luego tenemos la alianza del pacto de sangre que se ha cambiado el daño extra cuando uno de los miembros de esta alianza muere de 100% a 125% también tenemos nerfeo en alianza de despiadados gente que se ha bajado esa armadura que reducen de menos 5 menos 10 y menos 20 se queda también exactamente igual las dos primeras menos 5 y menos 10 pero la última configuración la de 6 despiadados se queda en menos 15 menos 20 bajaba muchísimo era un daño amplificado exagerado una burrada así que me parece un buen cambio alianza de primordiales también me parece un cambio muy interesante porque ahora además de desarmar a todos los melees que nos atacan tenemos un 10% de desarmar a las unidades que pegan a distancia durante 4 segundos es decir casters brujos arqueros tenemos un 10% también de dejarles sin autoataque si no pueden atacar mientras no reciban daño y no ataquen no cargan mana muy buen bufo para alianza de primordiales Scrappy que es belicoso ahora ahora se necesitan 2 unidades por nivel vale de alianza en lugar de 3 y ojito gente a los cambios a nivel 1 es decir con 2 belicosos una unidad random al azar tendrá más 9 de armadura y 8 de regeneración de vida vale a nivel 2 todas las unidades belicosos tendrán 9 de armadura y 8 de regeneración de vida y a nivel 3 todos los aliados todos los aliados da igual la alianza todo lo que tenemos en el tablero tendrá 9 de armadura adicional y 8 de regeneración de vida además se ha cambiado ese detalle de la descripción de que la armadura y la cantidad de vida es doblada si comenzamos la pelea con menos unidades que el oponente ahora lo que hace es que la armadura y el HP vale es doblado es decir en vez de 9 y 8 nos va a dar 18 y 16 siempre siempre que tengamos menos unidades vivas que el oponente que tenemos enfrente vale así que a medida que vayamos perdiendo héroes del tablero esto se va a activar y podemos darle la vuelta al combate cambios yo creo que bastante tochetes para alianza de belicosos vale comenzamos con los cambios a los héroes gente para no ir leyendo todos los cambios de daño porque me puedo ir fácilmente a un vídeo de una hora vale decir por encima que creo que han tocado prácticamente todos los héroes de categoría 3 vale han bufado han mejorado todos los héroes de categoría 3 tanto su daño vale sobre todo cuando lo subimos a 3 estrellas como su vida total vale estos cambios se van a ver más reforzados cuando como ya digo lo subimos a 3 estrellas voy a comentar por encima por ejemplo el caso de la badon vale para que veáis un poco la idea de esto se ha cambiado el daño mínimo de 45, 90 y 180 a 45, 90 como veis se queda igual el daño mínimo de la badon de una estrella y dos estrellas a 216 el de 3 estrellas el abadon si que aumenta su daño y considerablemente además daño máximo lo mismo 55, 110 se queda en 55, 110 pero el de 3 estrellas sube de 220 daño máximo a 264 vale y su habilidad se ha reforzado de 100, 300, 500 a 100, 300, 600 que es ese escudo que explota que revienta que hace daño de área veis se queda también exactamente igual a nivel 1 a nivel 1 nivel 2 nivel 2 y cambia ese 3 estrellas a badon de 500 a 600 vale pues estos cambios lo vamos a ver bastante a lo largo de todos estos héroes que tenemos aquí abajo el Arc Warden vale ha aumentado su velocidad de ataque como veis cambio notorio en una estrella se queda igual en 2 aumenta en 3 aumenta lo mismo en su vida máxima vale aumenta también mucho en 3 estrellas y lo mismo con el daño igual exactamente que el abadón clockware este héroe si que lo tengo que comentar gente vale ocurre lo mismo se le aumenta la armadura en el 3 estrellas vale de 9 a 10 se le aumenta el total de vida también vale en este caso le afecta desde 1 estrella 2 estrellas 3 estrellas este cambio aumentando 100 de vida 200 y 400 porque le afecta este cambio del aumento de la vida y del daño atención clockware vale belicoso inventor que solíamos jugarlo muchas veces cuando vamos a inventores en primera ronda se acabó ya no vamos a poder jugar esta unidad en primera ronda porque ya no cuesta 1 de oro gente ahora cuesta 3 de oro se ha cambiado de tier de categoría 1 ha pasado a categoría 3 esto es un héroe ahora mismo de categoría 3 y espero que os vayáis acostumbrando porque hay bastantes cambios de estos en las notas del parche de hoy vale también modificaciones a sus habilidades como ya digo todas las preguntas que os puedan quedar dejaré el enlace vale a estas notas del parche en la descripción para no extenderme demasiado y además esta noche estaré en directo vale por si tenéis cualquier duda estaremos hablando de esto porque en serio me explota la cabeza enigma se le ha cambiado la alianza primordial warlock o brujo a primordial chamán me acaban de romper este héroe a mi me encantaba el enigma porque era primordial y era brujo vale lo podía convear para desarmar y lo podía convear para curar ahora es un chamán que yo nunca jugo chamán el maldita sea y encima no contentos con eso le han nerfeado vale el pulso de una celda que tenía de radio de 2, 3, 4 a 1, 2, 3 vale celdas que llega de radio 3 pero un enigma 3 estrellas ¿cuántas veces he hecho un enigma de 3 estrellas? pues sinceramente creo que ninguna lo que más se suele jugar que es el enigma de una estrella solo tiene un radio de 1 así que bastante nerfeo pero bueno no os preocupéis porque no es el nerfeo más gordo vamos ahora que tenemos justo debajo el kunka vale barco fantasma se le ha cambiado el daño de 150 buena hostia de área ¿no? para el rango que tiene 250 2 estrellas buena hostia ¿no? kunka 2 se ve bastante 350 ah hola soy un kunka de una estrella ahora pego 50 de daño de área con mi barco what the fuck el kunka de una estrella va a ser algo así como te acaricia un poco y te aturdo ¿vale? porque ya el daño inexistente 150 va a ser el daño que hace ahora 2 estrellas y 250 el de 3 y además se le ha aumentado el cooldown así venga vamos a tardar más en tirar los barquitos de 10 a 15 o sea que enorme nerfeo para el enigma que teníamos encima y enorme nerfeo también para el kunka ¿vale? tenemos aquí un buffito alina se ha aumentado un poco su daño ¿vale? del rayito sobre todo el de 3 estrellas como ya he estado comentando los mayores cambios son para los héroes 3 estrellas long druid ¿vale? ahora el mana máximo se ha cambiado de 100 a 60 así que también el osito ahora solamente necesita 60 de mana para castearse además el oso ahora sí que se considera alianza de druida y salvaje ¿vale? a diferencia de antes que solo era salvaje por lo tanto se beneficia de los objetos globales ¿vale? si el oso muere y llevamos el global de que cura un 30% al morir la unidad pues el osito también va a dar esa cura de 30% el lican también como veis tiene aumentada su vida y su daño en 3 estrellas y los osos o sea los osos perdón los lobos pueden moverse a través de unidades medusa vale nuevamente me tengo que parar en este héroe gente medusa voy a seleccionarlo así coste se ha cambiado de 4 a 5 ya sabéis lo que significa la medusa ahora es un tier 5 ¿por qué? mirad que pedazo de bufo ¿vale? el disparo múltiple antes tenía un penalizador de menos 40% es decir tenía el disparo principal que hacía el daño completo y luego los disparos múltiples que hacían un menos 40% de daño ahora hacen un menos 20% de daño o sea casi casi hacen el mismo daño que el disparo principal y se ha cambiado los disparos extras de 2 a 2 si es una estrella 3 si es 2 estrellas 4 si es 3 estrellas va a ser muy complicado gente ver una medusa 3 estrellas pero miedo me da miedo me da como alguien meta una medusa de 3 estrellas madre mía como va a borrar los héroes del tablero mirana los cambios que ya hemos estado comentando ¿vale? afectando sobre todo de cara al 3 estrellas morfling se ha cambiado también el cooldown costes de mana ¿vale? también ciertos buffos a la velocidad de ataque seguimos bajando nature prophet se ha cambiado la velocidad de casteo ¿vale? cuando invocamos los árboles ya no se queda tantísimo tiempo parado se ha reducido a la mitad básicamente la invocación de los prophet ¿vale? pues se les ha buffado realmente porque se ha aumentado su vida total en los diferentes niveles y se ha aumentado un poquito su velocidad de ataque así que ahora esos trend pequeñitos que sacamos con el prophet son más útiles vamos con el necro que ese pulso que curaba que estaba muy roto ¿vale? el necro héroe que me gustaba mucho pues se ha aumentado el cooldown gente de 5 a 7,5 es un aumento del 50% bastante alto seguimos bajando tenemos el omni knife se repite otra vez lo que estaba comentando antes héroe de categoría 3 que sobre todo pues tenemos cambios enfocados a cuando lo hacemos 3 estrellas ¿vale? cambia su vida de 2800 total a 3360 de total ¿vale? así que si lo hacemos 3 estrellas se va a notar y lo mismo con su cura ¿vale? que se queda igual a nivel 1 y 2 se queda igual pero a nivel 3 aumenta de 600 a 720 seguimos bajando phantom assassin ¿vale? lo mismo que todos los héroes se ha visto cambiado su versión de 3 estrellas pero ojito este cambio porque antes la probabilidad que teníamos de hacer ese golpe crítico ¿vale? la pasiva del phantom assassin que era de 10% se ha cambiado a 15% 20 cuando lo subimos a 2 estrellas 25 cuando lo subimos a 3 estrellas muy interesante ahora jugar un phantom assassin de cara pues eso a subirlo a 2 y 3 estrellas el Puck mismo cambio que el Londruid ¿vale? se ha reducido su mana máximo a 60 por lo que la orbe ahora solo cuesta 60 esto se traduce en más orbes ¿vale? más zonales con el Puck Queen of Pain que es la asesino demonio ¿vale? que tiene ese zonal antes no tenía armadura armadura 0 y ahora se le ha puesto 5 seguimos bajando Razor bueno otro también que me ha dejado loquísimo gente Razor ya sabéis que es una unidad que yo siempre recomendaba meter en el early si lo podemos sacar en una ronda 6 en una ronda 7 meterlo cuanto antes porque da muchísimo daño zonal ¿vale? se le ha bajado su vida una burrada a una estrella dos estrellas y tres estrellas se le ha bajado su daño bastante también pero esto tiene sentido ahora ya no cuesta 3 de oro ahora cuesta 1 de oro es decir porque efectivamente ha pasado de ser un categoría 3 a un categoría 1 venga que podemos meter un Razor en la primera ronda lógicamente no va a tener el mismo daño de hecho su zonal ¿vale? no tiene el mismo daño se ha bajado bastante el zonal de 100 a 50 175 a 100 y el de 250 a 150 pero ahora podemos meter un Razor en primera ronda por lo que podemos ir maquinando con la alianza de magos desde el early ¿vale? podemos meter ese Razor por ejemplo con el Ogre Maggi y en categoría 2 ya tendríamos la Maiden y tendríamos alianza de magos muy temprana en una ronda 4 podríamos tener una categoría o sea una alianza de magos si queremos Shandkin ¿vale? también cambios para él de categoría se han cambiado tanto como funciona sus habilidades como sus estadísticas porque ha pasado de categoría 3 a categoría 4 ¿vale? ahora es una unidad más tocha cuesta un poquito más de oro y va a ser más difícil también hacerlo Shadowfiend pues básicamente los cambios que he estado comentando para los héroes de categoría 3 ¿vale? se ha aumentado los stats enfocados a cuando lo hacemos 3 estrellas el sniper ¿vale? también cambios al attack speed y nuevamente más cambios también para otro héroe de categoría 3 enfocado a cuando lo hacemos 3 estrellas techis mina remota ¿vale? que estuve haciendo un vídeo hace poco recientemente comentando sobre lo roto que estaba la mina por el radio que alcanza y aunque lo colocamos en el front line llegamos a pegar prácticamente todo menos lo que tengan detrás ¿no? en la última línea del tablero pues se ha cambiado el radio de 4 a 3 una estrella 3 una estrella y si queremos tener radio 4 necesitamos hacerlo 3 estrellas lo cual pues creo que va a ser imposible pero bueno radio 3 sigue siendo un radio bastante aceptable se ha nerfeado un poco el barril terror blaze también categoría 3 los mismos cambios ¿vale? como veis ha aumentado el daño y la vida cuando lo hacemos 3 estrellas tide hunter otra vez tenemos que pararnos aquí se ha cambiado la alianza de cazador escamoso a guerrero escamoso ¡ole! el tide hunter ahora es un tide warrior ahora es guerrero ¿vale? y mirad los cambios de la vida máxima de 950 a 850 de 1900 a 1700 y de 3800 a 3400 ¿por qué? porque al igual que la medusa ha pasado de categoría 4 a 5 el tide hunter baja de categoría 5 a categoría 4 gente cuesta 1 de oro va a ser más sencillo meterlo en juego pero es que se le ha nerfeado bastante se le ha nerfeado bastante no solo en los cambios de vida sino que se le ha cambiado la regeneración de vida que tenía de base ¿vale? de 5 a 0 y ojito porque el radio que teníamos antes que era 2, 3 y 4 celdas de radio se ha bajado a 1, 2 y 3 sobre todo a una estrella va a ser bastante débil tenemos que subirlo a 2 estrellas para tener un radio pues relativamente aceptable y pasa exactamente lo mismo con el daño ¿vale? el daño hay que subirlo a 2 estrellas para que sea aceptable pero bueno por lo menos como es categoría 4 vamos a tener más opción también de subirlo a 2 estrellas así que yo creo que se va a seguir viviendo este héroe ¿no? y ahora pues lo podemos convear con guerreros pues mejor también tiene más sentido en cierta manera Tinker se ha aumentado su vida máxima se ha aumentado el daño máximo porque es otro héroe ¿vale? que pasa de categoría 1 a categoría 3 ¿cuánta gente jugaba esa combinación de inventores en el early ¿no? como ya hemos visto han buffado la alianza de belicosos entonces lo que están haciendo es también ponernos el acceso a ciertas unidades de belicoso que sea más difícil que no podamos hacerlo desde el early y pues básicamente eso cambiado de categoría 1 a 3 coste de oro 1 a 3 y modificaciones que mejoran el héroe notablemente tanto en estadísticas como habilidad pasamos con el trend ¿vale? que es el que también hacíamos el combo con la enchantress de inicio muchísima gente hacía este combo yo entre ellos me parecía un early muy fuerte meter enchantress y luego esperar a por el trend para tener una combinación de druida muy potente con ese doble de regeneración y un tanque muy fuerte como es el trend pues ahora ya no vamos a poder hacer el early con él porque le han cambiado de coste 2 a 3 con la consiguiente cambio de categoría ¿no? de tier de 2 a 3 así que vamos a tardar más en ver a nuestro amigo trend va a salir más avanzado en el juego y además se ha cambiado el radio ¿vale? de la semilla que antes afectaba a un montonazo de unidades así que yo creo que es un nerfeo bastante gordo la unidad seguimos bajando troll warlord ¿vale? también se ha modificado su velocidad de ataque se ha mejorado se ha mejorado la vida se ha mejorado el daño ¿por qué se le ha mejorado todo? porque también se ha cambiado de coste 4 a 5 es decir ahora troll warlord es categoría 5 lo cual de cierta manera también tiene sentido porque se ha mejorado la alianza de trolls así que esta unidad que es la más fuerte de los trolls pues ahora es un categoría 5 creo que le va a hacer bastante la competencia a la medusa lo mismo que la medusa va a hacer muchísimo daño a varias unidades el troll warlord va a hacer un daño brutalísimo a una sola unidad porque mirad el daño máximo de sus ataques se ha cambiado de 100 a 200 de 200 a 400 y de 400 a 600 gente o sea troll warlord pepino de letear unidades de uno en uno pequeño buffo al tux ¿vale? se ha aumentado su vida en todos los niveles nada más venomancer otro cambio gente pues igual que el tinker antes lo teníamos en el early y ahora ya no pues el venomancer nunca lo hemos tenido en el early ahora sí gente ahora podemos hacer una alianza de warlocks de brujos al principio con nuestro mister warlock y el venomancer que pasa de ser categoría 3 a categoría 1 ¿vale? solo cuesta 1 de oro ahora lógicamente se ha reducido su vida máxima se ha reducido su ataque y se ha reducido el número de wards ¿vale? de la plaga de tokens que podíamos invocar de 1, 2 y 4 a 1, 1 y 3 pero ojito porque desde la ronda 1 ya se puede jugar venomancer también se han reducido las estadísticas ¿vale? de las invocaciones del venomancer lógicamente es una unidad de categoría 1 ahora el viper mismos cambios que estoy diciendo para héroes de categoría 3 ¿vale? se ha mejorado su versión de 3 estrellas queen ranger gente no ha visto demasiado variada su vida se ha aumentado de hecho la versión de 3 estrellas si que se ha reducido un poco el daño y ahora lo tenemos para jugar en categoría 2 antes era 3 ¿vale? pues ahora tenemos el queen ranger coste de oro 2 categoría 2 lógicamente como ahora lo podemos jugar antes es más barato y va a ser más sencillo subirlo de estrellas pues también se ha tenido que nerfear su habilidad la mitad de daño a nivel 1 400 en lugar de 600 en 2 y 600 en lugar de 800 a nivel 3 y si a estas alturas ¿vale? de las notas del parche todavía estáis vivos y no os ha explotado la cabeza vamos con los cambios a los ítems ¿vale? los ítems globales que afectaban a las alianzas os voy a resumir básicamente lo que pone aquí por ejemplo aquí nos están hablando de extrañas compañías ¿vale? recordéis que extrañas compañías nos podía salir en una ronda 1 en una ronda 2 y nos daba un 30% de bonificación ¿vale? por cada demonio que tuviésemos en juego a los cazademonios pues en este tocho nos están explicando que ahora cualquier global ¿vale? nos puede aparecer en su versión baja en su versión media o en su versión mejorada ¿vale? ya no está limitado a que extrañas compañías aparezca solo en las primeras rondas sino que puede aparecer al principio solo que la bonificación va a ser más baja puede aparecer en el mid game que va a ser la bonificación media o puede aparecer en el late game que nos va a dar una bonificación muy gorda tenemos aquí abajo varios ejemplos ¿vale? de como van a funcionar ahora los objetos de alianza que yo creo que viendo esto va a quedar bastante más claro por ejemplo reactor inestable ¿vale? antes nos daba un 20% de daño de explosión ¿vale? el 20% de la vida de nuestras unidades ahora se ha cambiado a 10% 20% 30% si nos sale al principio de la partida en las primeras rondas dará 10 si nos sale pues a partir de una ronda 10-15 dará 20 y si salen en las últimas rondas nos dará un 30% de vida máxima lo mismo ocurre con todos los globales de alianza ¿ok? asalto coordinado que siempre nos daba 25 pues si nos sale al principio 10 20 en el mid 30 en el late ¿vale? y así así con todos los que afectan alianzas como ya he dicho si queréis verlo y leerlo uno por uno dejaré el enlace ¿vale? de estas notas del parche en la descripción del vídeo diferentes cambios ¿vale? al tier a la categoría de objetos que se han bajado de 4 a 3 de 4 a 3 de 3 a 2 y alguno también que ha subido de 4 a 5 nerfeo al dedalo uno de mis objetos de DPS favoritos estaba muy fuerte ¿vale? estaba muy por encima que el resto así que yo creo que un cambio merecido tampoco se ha reducido mucho pero yo creo que sí que lo necesario las botas arcanas ¿vale? ahora ya no son categoría 1 son categoría 2 y bueno diferentes cambios en general a los objetos ¿vale? como por ejemplo chainmail que se utilizaba mucho la cota de malla ya no va a dar 10 de armadura ahora va a dar 7 la máscara que robaba vida ¿vale? que estaba muy fuerte como objeto de categoría 2 ahora es un objeto de categoría 3 lo que pasa que ahora nos da muchísimo más estadísticas ¿vale? o sea es un objeto de categoría 3 pero ahora va a estar muchísimo más roto ataque speed 60 en lugar de 40 y en vez de un 10% de robo de vida un 20% de robo de vida o sea gente si os estáis dando cuenta entre los cambios de los héroes ¿vale? tanto las categorías que se han cambiado algunas alianzas que se han cambiado las alianzas a las que pertenecen los héroes y los objetos ha cambiado totalmente el meta vamos a empezar a ver en los próximos días combinaciones totalmente diferentes ¿vale? vamos a ir bajando porque llegamos a las rondas de loot las rondas de monstruos que también se han modificado ¡ojito! mucha gente había dicho que las rondas de monstruos eran demasiado fáciles o que no suponían un reto ¿vale? vamos a ver los cambios que han sufrido primero si perdemos contra la ronda de monstruos ¿vale? no nos quitan dos opciones de objetos como nos quitaban hasta ahora que solo nos limitaban a coger el objeto restante sino que ahora al perder contra la oleada lo que hacemos es lootear los objetos de la ronda anterior ¿vale? es decir vamos a coger objetos peores objetos de una categoría inferior pero nos va a dejar elegir ¿vale? esto nos lo dice aquí que se aplica siempre salvo la primera ronda ¿vale? que la primera ronda si la perdemos no tiene ninguna penalización lo cual pues de vez en cuando si justo habías dejado buscando partida te habías levantado lo que sea y vuelves tarde se te había olvidado sacar un héroe al tablero y te habían reventado los monstruos te quedabas sin pillar objeto ahora no pasa gente por lo menos esa primera ronda nos la dejan de cortesía así que muy bien cambios a las rondas ronda 10 Big Golden ¿vale? se la ha cambiado la vida de 2000 a 1500 y a los golems pequeños se la ha cambiado de 1500 a 1000 diréis vale pues entonces no las han buffado no las han nerfeado ¿vale? que cuando dos unidades de Mega Warrior están en juego Mega Guerrero ganan 20 de armadura así que gente ahora las rondas de monstruos también tienen buffos por alianza todas 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 vamos a la ronda 15 que es la de lobos ¿vale? se les ha cambiado el daño muy aumentado de 100 a 200 a 200 250 se les ha reducido la armadura se les ha bajado la vida lo mismo a los lobos pequeños pero es que ahora tienen la alianza de Mega Asesinos ¿vale? que si hay dos unidades de Mega Asesinos en juego tienen 25% de crítico con un 300% de daño cuidado con las rondas de lobos que hay que colocarse ahora bien para hacer estas rondas neutrales contra monstruos gente y si fallamos vamos a empezar a tener desventaja contra nuestros adversarios porque vamos a ir cogiendo objetos de categoría inferior así que hay que ganar estas rondas ronda 20 tomato y potato ¿vale? básicamente son dos unidades que tienen el pacto de sangre en versión Mega y cuando uno de los dos muere el otro tiene más 500% de daño ¡ole tú! tendremos que intentar matar a los dos bichos a la vez de esta ronda número 20 va a estar de risas desde luego seguimos bajando ronda 25 lo mismo ¿vale? pero tenemos alianza de Mega Evasivo ¿vale? con un 75% de evasivo madre mía vamos a la ronda 30 que tenemos también alianza de Mega Warlocks ¿vale? como veis cada ronda va a tener una versión Mega de las alianzas que tenemos en juego tenemos la ronda 35 que ahora el dragón negro hace daño splash ¿vale? o lo que es lo mismo daño zonal ¿vale? daño que va a dar a varias de nuestras unidades al mismo tiempo y tenemos la alianza de Mega Escamoso 75% de resistencia mágica con solo una unidad ¿vale? así que cuidadito con el dragón negro porque ahora tiene muchísima resistencia mágica y hace daño zonal va a haber que posicionar las unidades esto me ha molado muchísimo de verdad gente las rondas de monstruos ahora no son una broma hay que utilizar la cabeza y posicionarse para poder hacerlas ronda 40 tenemos también alianza de Mega Trolls que aumenta muchísimo la velocidad de ataque y cuidadito porque en esa ronda había montones de trolls ronda 45 tenemos alianza de Mega Demonios 100% ¿vale? de daño puro así que cuidadito porque por mucho que llevemos guerreros o caballeros no vamos a poder mitigar la pupita que comemos en la ronda 45 y la ronda 50 para terminar que es el Rosan es inmune a magia ¿vale? y además se ha aumentado tanto su daño como su velocidad de ataque bueno gente a grandes rasgos estos son los cambios ¿vale? de este parche a mitad de temporada así lo han llamado no sé no sé que os habrán parecido la verdad desde luego sí que es cierto que van a trastocar muchísimo el meta actual van a cambiar muchísimo la forma de jugar vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos días sobre todo pues desde el momento que esté aplicado ya he dicho que según han comentado estará para final de semana eso van a intentar espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad se agradece un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords cualquier duda que os haya podido quedar cualquier sugerencia pues aparte del enlace a estas notas del parche que como ya he ido comentando a lo largo del vídeo dejaré en la descripción ¿vale? me podéis comentar lo que queréis aquí abajo pues obviamente en la cajita de comentarios y si no también os invito a pasaros por mi Twitch yugo con 3y barra baja tv que por cierto os invito a que os paséis esta noche ¿vale? porque me voy a tomar un descanso voy a estar una semanita fuera así que hasta mi regreso este va a ser la última noche de streameo va a ser el último streaming y ahí estaremos echando unas partidas y comentando este enorme parche de enormes cambios al juego aún así no os preocupéis porque he dejado un par de vídeos preparados ¿vale? para esta semana que no se os haga demasiado larga comentando bastantes consejos tips y cosas que yo considero importantes para mejorar en el Dota Underlords dicho todo esto gente me despido y hasta el próximo vídeo adiós ¿vale? Gracias.